¡Simplemente Llamas Internacional! ¡Simplemente Sanhacer Producciones! ¡Simplemente Llamas Internacional! ¡Saludos para el baterista! ¡Simplemente Llamas Internacional! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde dicen las mujeres? Las mujeres solteras Y las mujeres engañadas Las mujeres sufridas Aquí están ellas Y después voy a engañarme Continuas para conmigo Ya no hay verdad chiquita ¿Cómo dice? Que yo no soy podente Tengo corazón Que se vaya, que se vaya Después voy a engañarme Lo pido a cargar Díselo, díselo Que yo no soy juguente Tengo corazón Que se vaya ella Que se vaya ese amor Que se vaya una vez Una vida Aléjame dentro de mi corazón Que se vaya ese amor Que se vaya una vez Con herida Aléjame dentro de mi corazón Que se vaya una vez Ya está borracha Después de engañarme ¿Qué pides? ¿Qué pides perdón? Así son ellas Qué manera de pedir perdón Qué manera de pedir perdón Chiquita ¿Qué tal con chudez? Seré Seré todo pero menos Porque las mujeres son caraduras mentirosas Qué manera de pedir perdón No puedo engañarme No puedo engañarme Te pides perdón Así no es así no es Más fuerte Que yo no soy podente Tengo un corazón Más fuerte Chiquita, chiquita No puedo engañarme No se escucha nada No se escucha nada ¡Fuerte! Yo no soy podente Yo también tengo mi corazón Es el corazón que no amo Que se vaya ese amor Que se vaya una vez Una herida Alejada Dentro de mi corazón ¡Sí, sí! Que se vaya ese amor Que se vaya una vez Una herida Alejada Dentro de mi corazón ¡Familia Taife! Para promoción 2019 Para familia Quispe Clemente La gente de Casilla, Patayamu Y Huancabalica La gente de Casilla Para Juan Taife Gilmar Sacarías Ismael Agustín Pásame la cerveza hermanos Si no vas a tomar Con Miss Positis ¡Domináme lo mismo! ¡Fuerto! José Mayo Que no es puente Engañarme De ti no es perdón ¡Yo tengo que lo dices! ¡Yo no soy podente Tengo un corazón ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Díselo! Que no es puente Engañarme Que pidas perdón ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Yo no soy juguete! ¡Yo no soy juguete! ¡Tengo corazón! ¡Un cañón! ¡Vos carayilloso! Que se vaya ese amor Que se vaya a mi afe Una herida Alejando Dentro de mi corazón ¡Vame una voz! ¡Familia Clemente! ¡Sí, sí! Que se vaya ese amor Que se vaya a mi afe Una herida Atencando Dentro de mi corazón ¡Venio César! ¡Para Daisy! ¡Para los locos! ¡Venio César el momento Suanchito Arango Y en el siguiente momento Sechama Chanchito Juanse y Peñón Y Quispo Sosimo Juanse y Ulis Salina Para la gente de Villapamba Para Nelson Quispo Rodolfo Quispo Para Sino Para Macedaño Para Mantar Para Mantar Arcoma Desde Villalera En la banda Para Jenny Ordóñez ¡Venio Caguita! ¡Ustedes! No puedo engañarme Me pido estar en el mundo ¿Qué hacemos? Chicas, ustedes, a ver Yo no soy juguente Tengo un corazón ¡Chicas, más fuerte! No puedo engañarme Me pido estar en el mundo Ahora Yo no soy juguente Tengo corazón ¡Bravo, Arleni y Daisy! Que se vaya ese amor Que se vaya nunca más Con heridas alejando Dentro de mi corazón ¡Sí, sí! Que se vaya ese amor Que se vaya nunca más Con heridas alejando Dentro de mi corazón ¡Ven de Tampraito! ¡Ven de Tampraito! Que me canse de tus mentiras Por favor, vete muy lejos Tus mentiras me hacen daño Ya no me sigas insistiendo ¡Sí, sí! Que me canse de tus mentiras Por favor, vete muy lejos Tus mentiras me hacen daño Ya no me sigas insistiendo Y es para los soñales Y un niño que es mayorcito ¡Cawana! ¡Cristian Cawana! Sonia Quistra Margarita O para los soñales Y así ya De este cucharazo La gente está atraído Mira la gente está atraído Para Marnelli Y para Daisy Don Cariño Las chicas solteras Para las chicas de cucharitas Para Zenaida Para Cintia Las chicas de cucharas Para la gente de Nueva Generación ¡Qué insumido! Para J.C. Bosa Rubén Guaman Brian Romero R.T.I.P Richard Arias Marino Capaní Rafael Bosa Víctor Sacha Jesús Calés J.C. Bosa Juan Caranica Yaulí Para familia Vispas Para Jorge Carlos de la Cruz Corazón Y Dios En el mundo La gente de San Juan De Marwan La gente de Yauli Con Cadenica Jugar la vida ¿Dónde ser los siaulinos? Los concanalicanos Siaulinos Arriba bajados Y la mano se arriba Todo el mundo La mano se arriba ¡Eso! Los brazos se arriba Todos, todos La mano se arriba Todos, todos ¡Aquí van a estar nocheleros! ¿Dónde están nocheleros? ¿Dónde están nocheleros? ¿Dónde están nocheleros? ¡Arriba nocheleros! ¡Arriba! Toma, toma, toma Toma tu chelita Toma, toma, toma Toma tu cerveza Toma, toma, toma Toma tu chelita Arriba, abajo, al centro, ya dentro Arriba, abajo, y al centro, ya dentro Para la gente de Australia Para eso Para la gente de Provincia de Payos Aú, Pachua Es el agua chino Los guachinos para eso Eso Y las manos arriba, todo el mundo Y las manos arriba Todo el mundo Y las manos arriba, todo el mundo Y las manos arriba, chiquita, bonita Gracias Emerson, gracias Para esa chiquita Oye, pelucas, ahora sí, por mano, gracias Para nuestro amigo Huercayo, Huercayita Para mi frito, Peña Flip Huercayo, Huercayita, salud, gracias, papá, gracias Raulita, saco La gente de Coyania, ya escucho Mi amigo Huercayo, Huercayita, llegó Tenga, ya escucho La gente de Coyania, ya escucho La gente de Coyania